Tengo que hablar de algo más con César, la siguiente información que tenés. Sí, hablaba hace un momento acerca de un material en el cual habló la señorita, la modelo Pau Ruiz Díaz. Esto fue republicado por el diario Extra, en donde comentan acerca de lo que ella mencionaba. Dijo, me hizo pagar la cuenta y nunca más fue lo que mencionaba Pau Ruiz Díaz. La tuve que pagar, yo en el momento estuve muy bajón, me sorprendí, no disimulé nada luego, de verdad me enfurecí bastante. Fue lo que declaró a Extra la señorita Pau, no quedamos mal porque me devolvió el dinero, primera y última vez, nunca más. Fue lo que decía, entre otras cosas, aclarando ella de que el muchacho, bueno, ella tuvo una experiencia con un muchacho, fueron a un motel y el muchacho, no sé bajo qué argumento le dice, pagan a vos, ¿verdad? A lo que Pau termina pagando la cuenta. En ese momento ella se enojó, enfureció Pau porque le pidió que ella tenga que pagar la cuenta del motel. Después ella le devuelve el dinero a este muchacho, el muchacho le devuelve otra vez el dinero, pero ya fue suficiente para que ella nunca más quiera salir con él. Decía, yo opino que los hombres, como todo caballero, deben hacerse cargo de la cuenta. Yo jamás pagué ni pagaría nada, no me parece. Soy de las chicas que le encanta que le tengan bien y que el hombre luego sea que ya cua. Ah, dijo, no a los sowetos, sino pueden pagar la cuenta y tenerte bien, que se bañan para otro lado nomás y ya está, que no se fijen en mujeres, el cuero, exija lo que se merecen, aunque seamos independientes. Igual siempre hay que fijarse en alguien que está tres a cuatro escalones más arriba que nosotras. Eso es lo mínimo y lo más importante, que se hagan cargo de la cuenta, decía Pau Ruiz Díaz, entre otras cosas, y sí está diciendo que súper mal la pasó con un... Sí, pero qué drástica esta chica. No quiere saber nada de ella. Bueno, pues así como ella no quiere salir con seco, yo tampoco quiero salir con pelecha también, ¿me entiendes? Claro. No quiero saber nada. Sí, claro, o sea, está bien también que ella diga lo que ella quiere y no quiere. Obviamente podemos y no estar de acuerdo. Y está bien, claro. Pero... Ella está en su derecha. Vos sabés que es nomás un poco complicado cuando vos estás acostumbrada a que todo te paguen. Por eso yo creo que deberían de dialogar mejor, porque a mí, por ejemplo, me pasó allá hace año, año, año. Yo creo que cuando te pagan todo ya es medio rata. No, pero no en un hotel, no en un hotel. O sea, fue en una lomitería donde me invitaron. Chicos, esperen, esperen, esperen. Vamos a ir a comer lomito, me dijeron, ¿verdad? Después de un boliche. Y yo así, bueno, porque yo también realmente, encima realmente no tenía ni un peso. Pero como él me dijo, vamos, yo con dos dedos de frente también dije que me va a invitar. Y a la hora que de comer todo el lomito y de pagar, él pagó su lomito. Y no pagó mi lomito. Y entonces yo le dije... ¿Cómo te dijo? ¿Cómo te dijo? Nada, no me dijo. No, fue pagón. Pidió la cuenta y pagó su lomito. Y obviamente faltaba pagar el mío. Pero quiero saber cómo termina la historia que no tenías un peso. Y le llamé a una amiga y le tuve que pedir para que me traiga. Pero no le pudiste decir al chico. Me moría de la vergüenza. No, pero ¿y pagó en el puerto de vuelo? A lo mitero, che. Qué vergüenza. No, 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 le dije nada, pero así tampoco nunca más le vi porque me pichó. Me pichó porque tipo, yo también en ese tiempo estaba acostumbrada a que paguen por mí cuando me invitaban. Ahora que ya soy un poquito más grande, si es que tengo confianza con la persona, no tengo problema de pagar mitad y mitad. Pero viste que tiene que haber pues diálogo para eso. Bueno, pero la historia del lomito es medio rata ya, ¿eh? Sí, bueno, no te digo eso. Pero salía de 10 mil, 12 mil, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Acostúmbrense a pagar sus cosas para que no sea como Nati, dos o dos de frente va a pagar por mí. Dos o dos de frente cada uno paga lo que va a comer, chicos. Porque todos somos diferentes, claro. Yo tenía en mi mente que va a pagar y él no. No, pero dos o dos de frente, Nati, cada uno paga lo suyo. Hay un conflicto que yo a veces pienso. Cuando alguien te invita, ¿verdad? Tipo, che, yo te invito. Claro, pero vamos pues a comer lomito es otra cosa. Ahora, por ejemplo, pasa también que le puedo decir yo, yo te invito y yo pago, ¿sí? Entonces no tiene nada de malo, pero a veces confunde eso. Y porque tienen dos dedos de frente que el otro tiene que pagar. ¿Entendés? ¿No es así? Sí, casi nada, sí. No, a partir de ahora si va a salir a bailar, no sé, pedirle a Chelo un 20 y tener a alguien. Cuando de todo todavía ni estaba con Chelo, pero... Un 20 por la duda. Un 20 milcito ahí, perdón. Perdón. La que opinó parecido a Nati es la modelo Karina, Karina Flores, quien justamente... ¿Quién es Karina Flores? Bueno, está bien. Chicos, acá dice, o sea... ¿Qué es lo que le pasa? No sé, porque Sebastián dice quién es. Bueno, pues el diario de esta cuerona nomás lo oponemos, que no le sigue, porque eres un hombre. Vamos a ver, así nomás, la otra cuerona. La otra cuerona, exactamente. Chicos, pero vamos, ¿qué dijo Karina Flores? Karina Flores dijo, siempre dije que los hombres deberían pagar, pero si nos gusta una persona, podemos pagar nosotras también. Bien, fue lo que mencionó. Bien, Karina. Si están saliendo por primera vez, el hombre paga. Pero cuando exista más confianza, ya puede ser mitad y mitad, o que uno pague todo. Pero cuando se conocen recién, no. Fue lo que... A mí me encanta que me paguen la cuenta. Todas somos interesadas de alguna u otra manera. Y justo en estas situaciones son evidentes. Que se note lo interesadas que son, queda mal. Me parece muy malo, decía ella. O sea, que no seas tan evidente. Pero mira, en mi caso yo no era interesada, pero estaba acostumbrada. Pero en cambio, la Pau Ruiz Díaz... Bueno, pero estamos hablando de un lomito, nos hace interesadas por un lomito. Y no, pero en cambio, Pau dice que a ella le gusta la gente que tenga gorda la gente. Hay que entender algo también. Hay como universos diferentes, ¿no? Entonces, el universo de estas chicas es uno. Que no es tanto la realidad. Entonces, ellas están acostumbradas a que... Se le pague todo. No importa si es lindo, viejo, feo, desastroso. A ellas le pagan. Solamente si a ella le gusta el tipo, entonces de repente, ella te puede invitar como... Y dice... El caso de Pamela Rodríguez. Y dice, Pau... No, 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 de Pamela Ruiz Díaz, que contó una vez. La hermana. Claro, que salía con un chico que ella le pagaba todo porque le gustaba. A mí, por ejemplo, me gusta... Pero realmente son mantenidas. A mí, por ejemplo, me gusta ponerle que si le conozco un poquito. A mí me gusta pagar la cena o pagar el café. ¿Tu cena o la cena de ambos? Invitarle. Yo, ¿por qué no le puedo decir te invito a tomar un café o te invito a cenar? ¿Por qué? Porque eso a mí me da poder. Qué grande, Julia. Eso me da poder porque yo soy poderosa. Yo puedo pagarme. Yo no me quiero ser la víctima de que... Y ahí te ve lo que dice Piquito. Hay diferentes tipos de poderes. Claro, por eso. Para vos, vos ejercés tu poder pagando y las otras chicas ejercen de otra manera su poder. Hablando se entiende las cosas, pero va la pregunta. O sea, ¿vos pagarías y de tu pareja o de un amigo? De un amigo, no importa. De un amigo diferente luego. Pero de una pareja es diferente. Y vamos a solucionar nomás ya el problema de Nati. Vas a salir siempre con Yuli. Ya que pagas la cena. A mí me encanta pagar todo también. Yo soy una mina que yo no pago. Hazle, Nati, ¿eh? Y más de mis amigos. Que chicas inviten la cena esta semana. Ya estamos. Sí, cerramos ahí. Desde que sufrí lo de los mitos, pago todo. Las historias de la lomitería de Natalia Balbuena. Bueno.